Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores si usted vio pasar La pena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar La pena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil, 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 mil besos Fuminadas, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche a más y no nada Y tú no sientes nada, nada Chocó con muchas las caricias Que se me dañen nada Y yo la hice a ti a toda la madrugada Porque del recuerdo de cuando me besaba De la emoción de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscándome sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño contigo Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscándome sigo Tengo la luna de testigo Que todavía sueño contigo Mil, 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 mil besos Tu mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Na, 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 na La, 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 la Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Te pregunto señores si usted vio pasar La reña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mis besos, tu mirada, mucho sexo Tu me aclamamos a ruedas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Te pregunto señores si usted vio pasar